Música Yo no sé, no tengo conocimiento de eso, nada Yo estoy en mi casa tranquilo, va a sacar de mi casa y no va nada ¿Cierto? ¿Dónde te encontrabas robando? No, fue en mi casa que me encontré ¿Anteriormente usted ha tenido conflicto con la policía? ¿De otros hechos ilícitos? No, nosotros, ¿cómo te digo? Nosotros han tenido conflicto, pero ya estamos quitados de todo Porque es lo que ellos nos dan a nosotros ¿A qué tú te revivas? Yo ahora mismo, ejeriría ¿Qué tiene que decir? Nada, que me busquen pruebas ¿Cómo? Que me busquen pruebas Yo ahora mismo, ejeriría